Y venimos llegando Y el saludo es para Producciones Reyes y Balthazar Reyes en Guajuapan de León Y el saludo es para Producciones Reyes Y nos vamos hasta la Región Mije y la Región Chatina Y nos vamos hasta la Región Mije y la Región Y gózalo, Celso Vázquez Allá en Buenavista, Santiago Textilán Sola de Vega Sola de Vega Sola de Vega Sola de Vega